INIA Informa. Bienvenidos al podcast del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Aquí conocerás lo último en investigación, innovación y mucho más para el beneficio de una agricultura familiar. Lambayeque. El Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA del Midagri adquirió semillas botánicas de caña de azúcar con alta calidad genética proveniente de México con la finalidad de generar nuevas variedades de alto valor que incrementan el rendimiento de 160.000 hectáreas de cultivo de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa. Se trata de 247.5 gramos de semillas producto de 117 cruzamientos biparentales realizados en México, las cuales serán evaluadas por la Estación Experimental Agraria Vista Florida de INIA en Lambayeque para que la tecnología a generar beneficie con la economía de más de 10.000 productores de caña de azúcar. Con este material genético, el INIA desarrollará investigaciones enfocadas en la caracterización agromorfológica, análisis de aspectos físicos y químicos que sirvan de base para la generación de nuevas variedades. Junín. Durante una jornada de capacitación especializada, la Estación Experimental Agraria Santa Ana del INIA Midagri ha transferido tecnologías agronómicas en favor de pequeños y medianos productores de las regiones de Junín y Huancabelica con el fin de conservar la calidad nutritiva de los suelos con fines agrarios. Con esta transferencia, el INIA busca que los productores reduzcan los niveles de degradación de suelos agrarios por el uso excesivo de agroquímicos y con ello potenciar la calidad y competitividad de sus cultivos para los diferentes mercados. Esta jornada se realizó en el marco de proyecto de suelos y agua a través del cual se transfirieron técnicas para el análisis de la calidad del suelo agrario, la identificación de metales afines a la agricultura, toma de muestreo de suelos con técnicas de calicata, así como la interpretación de análisis de suelo, producción de abono orgánico, entre otros. Puno. Como parte de las estrategias para impulsar el desarrollo agrario en la región de Puno, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA del Midagri ha capacitado a productores de la Comunidad Campesina de San Martín, provincia de Azángaro, en técnicas para la conservación de la calidad del cultivo de la avena. La jornada técnica, dirigida por la Estación Experimental Agraria ILPA de LINEA, mediante el proyecto de suelos y aguas, tiene por finalidad transferir tecnologías agronómicas que les permita a los pequeños y medianos productores de la zona a incrementar la calidad y competitividad en la producción de avena para los diferentes mercados. La transferencia se desarrolló durante los cursos, plagas y enfermedades del cultivo de avena y uso adecuado de plaguicidas, los cuales permitieron también dar a conocer los avances en análisis de suelos que realiza LINEA mediante los laboratorios de aguas, suelos y foliares. Arequipa. La Estación Experimental Agraria Arequipa de LINEA Midagri ha transferido tecnologías y metodologías para mejorar la calidad en la producción de maíz morado en su variedad INEA 615 Negro Canaán, en beneficio de los pequeños y medianos productores del distrito de Yarabamba, región de Arequipa. La transferencia de esta tecnología se realizó durante el trabajo día de campo denominado Tecnología de Manejo en el Cultivo de Maíz Morado, el cual busca incrementar la producción y disponibilidad de semillas de alto valor genético. Con esta tecnología, los productores mejorarán la calidad genética de las semillas, incrementar el rendimiento de las hectáreas, reducir la pérdida de cultivo por clima o por uso excesivo de agroquímicos, además de conservar la productividad de las hectáreas. Ayacucho. La Estación Experimental Agraria Canaán de LINEA, en el marco del proyecto Suelos y Aguas, ha realizado la capacitación sobre importancia del análisis de suelos y aguas, dirigido a pequeños y medianos productores de quinoa de la comunidad campesina de Patasuyo, provincia de Huamanga, región de Ayacucho. Durante esta jornada técnica, el INEA ha transferido tecnologías y metodologías enfocadas en el análisis de la calidad del suelo, interpretación de diagnósticos, toma de muestreos de suelos, identificación de metales afines a la agricultura, producción de abono orgánico, entre otros. Amazonas. Mediante el proyecto de suelos y aguas, el Instituto Nacional de Innovación Agraria Inía del Midagri, ha capacitado a productores de la comunidad campesina de Huancas de la región de Amazonas en metodologías y protocolos para la producción orgánica de hortalizas. El curso de formación, organizado por la Estación Experimental Agraria Amazonas, también permitió transferir tecnologías y conocimientos para fortalecer la calidad en la producción de abono orgánico como compost, biofertilizantes y humus. Además, mediante los proyectos PROMEJ Tropical, PRO Agro Bio y PRO Food, el INEA ha capacitado a productores de la región en manejo agronómico y mejoramiento genético de los cultivos de pitahaya, abono orgánico, leguminosas andinas, así como crianza de cuyes. San Martín En el marco del proyecto PROMEJ Tropical, la Estación Experimental Agraria El Porvenir de línea Midagri, ha realizado el curso de capacitación, formación de promotores en inseminación artificial en ganado vacuno, dirigido a productores del Distrito de Pólvora Tocache, región de San Martín. Con este curso, los productores han adoptado tecnologías para mejorar la producción de semen y embriones de ganado vacuno con alta calidad, transferencia de material genético, identificación de vacas receptoras, técnicas silvopastoriles, sanidad animal, producción de forraje de alto valor. Hasta aquí las noticias en INEA informa. Bicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú